¡Eso es todo! ¿Cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando? ¡Bienvenida! ¡Bienvenido! Solo por hoy, ¿eh? Y arrancamos este programa con una noticia que nos tiene muy tensos, que nos tiene muy tristes. Nuestro queridísimo maestro Armando Manzanero está hospitalizado, tiene síntomas de COVID-19 y es una noticia fundamental, no solo para la fuente de espectáculos, no solo para la fuente de cultura. Es por todo lo que representa el maestro Armando Manzanero para México y para el mundo entero. Te recuerdo, este hombre es un genio que como pocos ha compuesto algunas de las más grandes obras maestras de la cultura popular en nuestro idioma. Y hace poco platicábamos con él. ¿Tuviste ese programa aquí en Heraldo Televisión? Estaba feliz por lo de los Grammys. Nosotros nos llevamos en exclusiva. Esto nos había dicho jamás en ningún canal de televisión de este país, lo de su museo. Ese museo que se acaba de inaugurar en Yucatán precisamente por su cumpleaños. El maestro Armando Manzanero tiene 86 años. Y créeme, somos muchos los que estamos preocupados, somos muchos los que estamos rezando, y somos muchos los que desde aquí le mandamos todo nuestro amor, todas nuestras buenas vibras para que supere esto y para que pronto podamos charlar aquí en Heraldo Televisión y hacer planes y, ¿por qué no?, hasta un programa presencial. Vamos a estar al tanto de la salud del maestro Manzanero. Vamos a estar al tanto de lo que ocurra aquí. Son tiempos oscuros, son tiempos complicados, son tiempos donde todos necesitamos volver a soñar. ¿Con qué? Con contenidos como este, mira. Muchísimo gusto, Mario Iván Martínez. Y yo soy Laura Luz. Y queremos invitarles a que nos acompañen en la transmisión en línea de Cuento de Navidad. A Christmas Carol de Charles. 5 de diciembre, entonces a las 6 de la tarde es perfecto el momento para que quienes estén reunidos en casa se preparen para disfrutar de algo delicioso. Entonces, qué mejor acompañarlo con la bebida que tanto le guste a cada uno de los integrantes de la familia. Un ponche a mí me parecería perfecto, queda súper bien. Alguna botanita, frutos secos y un quesito delicioso. No sé. Con muchísimo gusto, Mario Iván Martínez. Y yo soy Laura Luz. Y queremos invitarles a que nos acompañen en la transmisión en línea de Cuento de Navidad. A Christmas Carol de Charles. 5 de diciembre, entonces a las 6 de la tarde es perfecto el momento para que quienes estén reunidos en casa se preparen para disfrutar de algo delicioso. Entonces, qué mejor acompañarlo con la bebida que tanto le guste a cada uno de los integrantes de la familia. Y de un ponche a mí me parecería perfecto, queda súper bien. Alguna botanita, frutos secos y un quesito delicioso. Saludo con muchísimo amor, con mucho respeto a la gran Laura Luz. ¿Cómo estás, queridísima mía? Hola, mi rey, qué gusto verte. Manquecé a través de la tecnología, pero es un deleite. Gracias, Álvaro. Si Dios quiere, pronto, pronto volveremos a vernos de manera presencial. Celebraremos la vida y celebraremos todo lo que has hecho en tiempos de COVID-19. Porque tú, como pocas creadoras, nos has regalado momentos hiper especiales que nos han alimentado el alma. Y ahora, con esto de la Navidad, no es la excepción. Bueno, dinos, ahora sí, en directo, vía Zoom, ¿de qué se trata? Porque además está tan bien Mariván. Sí, de verdad que es un trabajo hecho con mucho amor, lo estamos haciendo con todo nuestro cariño. Y qué mejor momento, justamente, que acabas de darnos una noticia complicada con respecto al maestro Armando Manzanero y a tantas y tantas personas que tenemos que estar viviendo esto inaudito del COVID-19. Pero también son momentos de reflexión y son momentos para poder entretenernos y darnos un apapacho a nuestro corazón en esta Navidad tan peculiar y tan distinta como cualquier otra. Esto es una obra de teatro que se presenta vía digital. Va a ser la lectura de un texto. Hemos visto de todo desde que comenzó la pandemia, ¿eh? Exacto. El cuento de Navidad de Charles Dickens ya es un clásico. Estamos hablando de 1843, cuando fue plasmada esta obra de este gran señorón, Charles Dickens. Cada diciembre, desde aquel entonces, nos conmueve, nos invita a reflexionar. Pero este año, Álvaro, me parece que es una gran oportunidad que se nos brinda. Así como aquel personaje, como el personaje principal de Cuento de Navidad, este señor es cruz, amargado, dolido, mezquino, avaro. Y tiene la oportunidad de salir adelante y de recuperar sus sueños. Y creo que es lo que todos tenemos que realizar en este momento. El trabajo que se está preparando con el maestro Mario Iván Martínez es una lectura dramatizada. ¡Ay, qué padre! Él hizo la adaptación para dos actores, para él y para mí. Entonces, hacemos... Bueno, él hace 11 personajes, yo hago 10. Ok. Y con elementos, vamos... Y con la voz y con la interpretación, vamos brincando de un personaje a otro. Es un... Va a ser un agasajo, porque Mario Iván sabemos cómo trabaja. Es tan delicado y tan pulcro en su trabajo. Y tiene preparado algo extraordinario para estos dos streamings que tenemos, el 20 y el 25. Música. Tenemos también la voz en off del maestro Héctor Bonilla. ¡Guau! Entonces, la verdad es que va a ser un deleite, querido Álvaro. Mira, yo creo que es la fusión de dos titanes, porque en efecto, Mario Iván es un genio. Él hace, con este asunto de la narración oral, escénica, verdaderas piezas de colección. Nos conmueve, nos hace felices, nos lleva a la reflexión. ¡Pero tú no cantas mal las rancheras, querida! Porque también, ahora con el Día de Muertos, te volaste la barra y en general, tú jamás nos has decepcionado. Creo que es una experiencia que nadie se debe de perder. Pero quiero pedirte un favor. Yo sé que muchas familias ya conocen esto, otras quizá no, porque bueno, de repente ocurre. Claro. Invítanos, pero dinos, ¿por qué tenemos que ver esto? Me explico. Creo que hay muchos Iván y Scrooge en el mundo, en política, en el mundo empresarial, en el deporte, en la cultura, en nuestra familia. Y ahora que tenemos tan cerca la muerte, perdón por mencionarlo, pues nunca está de más, ¿verdad? Nunca está de más, porque es una invitación para que recuperemos la calidez humana que todos tenemos, que todos tenemos en nuestro corazoncito. Y así como a este avaro de Veneceres Cruz, se le dio la oportunidad cuando se le aparecen los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futuro, y también lo tenemos nosotros. Sí. Cada fin de año hay que voltear atrás y ver todo lo que pasó en este año. Este en particular, 2020, está lleno de pérdidas, de dolor, de tristeza, de todos los sentimientos. Pero también es una gran oportunidad para abrir nuestro corazón y recuperar a nuestro niño, a nuestra niña, y los sueños que también tenemos. Entonces, es una invitación con todo cariño, que es un cuento que se ha contado tantas veces, pero que cada diciembre nos conmueve el corazón, nos llena. Y en este momento es una gran oportunidad. Van a ser estos streamings, nos vamos a divertir, vamos a cantar, nos vamos a reír, nos vamos a conmover. Por ahí a lo mejor puede salir una lagrimita. ¡Qué rico! Es que también eso es algo que nos cura. También las lágrimas sirven. No hay que tenerle miedo a expresar nuestra tristeza, nuestra melancolía, a reaccionar ante estos clásicos fundamentales. Danos, por favor, toda la información de dónde podemos meternos a conseguir los accesos, qué días y a qué horas van a ser estas presentaciones. Porque además, le dieron al clavo con las fechas. Sí, sí. La verdad es que sí. El primer streaming es este domingo 20 de diciembre a las 6 de la tarde, y el segundo es el mero, mero, mero 25. ¡Yes! Mera Navidad. 25 de diciembre a las 6 de la tarde. Todo esto es a través de boletea.com, que es una plataforma muy accesible, es muy cómoda. Ingresas, ahí le picas a Cuento de Navidad, ahí te indica. Y además, Álvaro, tenemos la oportunidad de hacer un acercamiento terminando el streaming del Cuento de Navidad. Tenemos la oportunidad de poder compartir con la gente la experiencia, que nos platiquen. Es un cupo limitado. Mira, tenemos ya a Mariván. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás, Mariván? No se oye. No te oímos, Mariván. ¡Qué pena! Ya sabes, aquí estas cuestiones técnicas que de repente no tienen palabra de honor. Vamos a insistir. ¿Tú nos oyes? Creo que sí. Pero nosotros a ti, ¡no! ¡Qué lástima, caray! ¡Qué lástima! Porque además, te agarramos en medio de un ensayo, creo que en Bellas Artes, no sé en dónde. Y bueno, pues qué pena. Tú si nos oyes, nosotros de plano no, ¿verdad? Ok. Laura Luz, ahí con la imagen de Mariván. No, no se oye. No se oye. Es un hombre que no para, que sí ha demostrado en este año que con todo lo que ha hecho, con sus cuentos a distancia, entre amigos, la verdad es que nos ha otorgado un año. 7, 8, 9, 10, 1. Ya lo tenemos, ya oímos que está contando. Sí. Bienvenido a tu casa, Mariván, querido. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, gracias mil. No solo por recibirnos aquí, sino por haber sido también partícipe de la estrategia Desde la Distancia. Tú, Laurita, y 100 más, porque acabamos de cumplir 100 emisiones de esa estrategia. Y pues ahora con el cuento de Navidad, dando seguimiento a esta necesidad que tenemos los artistas de no dejarnos abandonar por el pasmo y de establecer contacto con el público a través de este nuevo medio que es la transmisión de Teatro en Lino. Laura Luz ya nos explicó todo lo que van a hacer este 20 de diciembre. Este increíble 25 de diciembre va a ser una experiencia imperdible, pero yo quiero aprovechar que te tenemos en línea para que invites al público de Real o Televisión a, contigo en la distancia, esta experiencia. ¿El nombre correcto cuál es? La estrategia que propiciamos se llama Desde la Distancia Contando con Mis Amigos. Y se dio justo cuando comenzó el encierro, me di a la tarea de enviar a luz de WhatsApp a los amigos, y así se vieron gente como Laura Luz, López Tarso, Álvaro Cueva, y tú tuviste la gentileza de replicar tu participación justo en la cápsula número 100. Entonces, pues de lo que se trata es de lanzar una botella al mar, y nos estuvimos lanzando cada martes, cada jueves, cada sábado, contando una historia con alguien muy distinto, Elena Poniatowska, Susana Zabaleta, Lila Downs, Alex Lora, el hijo del santo, todos ellos se unieron. Y ahora, con esta estrategia de transmisión de teatro en línea, pues también me di a la tarea de reinventar el oficio y llevar muchos de los espectáculos a una metamorfosis para teatro en línea, para que no parezca teatro grabado, sino verdaderamente un esfuerzo por tocar sensibilidades a través de la pantalla. Mario Iván, tú eres un gran actor, uno de los mejores actores que tenemos en México, pero el público te tiene que reconocer también, vamos a decirlo así, como adaptador, como creador en otros niveles. Lo que hiciste con Romeo y Julieta, también en línea, fue ¡parecioso! Háblanos de eso, ¿sí? Sí, claro, claro. Pues mira, forma parte del mismo esfuerzo y tiene que ver con el trabajo meticuloso, muy amoroso con un alumno mío, Rodolfo Ornelas, quien llegó a estudiar a los 15 años y ahora ya está, tiene 21 y está en la Escuela Nacional de Teatro. Le monté algunos cuentos de Oscar Wilde, ¿qué me cuentas Don Quijote? Literalmente es como una especie de Lord Byron, desde que lo conocí a la hora de que abre la boca este niño, no era un niño, era como una especie de profesor de 60 años metido en el cuerpo de un niño. Era evidente que era un garbanzo de alibra este muchacho y me di a la tarea de encauzarlo en el oficio, porque era evidente que había mucha madera. Entonces, con él montamos una versión unipersonal de Romeo y Julieta. Él reclutó a un grupo de música antigua y logró un trabajo muy bello, muy receptivo. Te vas como mantequilla con alguien que está dispuesto siempre a aprender con humildad, con creatividad, con amor por el oficio. Y así se dio esta transmisión. Si este cuento de Navidad va a estar la mitad de bueno de lo que estuvo Romeo y Julieta, ya la hicimos todos, ¿eh? De veras. Laura Luz, ¿es muy caro comprar el acceso para esto? No, 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 en lo absoluto. Porque además con un acceso lo ven los integrantes de la familia, del núcleo familiar. Hay que quedarnos en casa, pero si estás en tu casa con cuatro, seis, cinco personas, o a lo mejor estás solito. Pero la verdad es que es muy accesible porque es llegar a todos los rincones de nuestro país y por qué no también irnos a otros lugares en donde están nuestros mexicanos que estamos por todo el mundo. Es muy accesible. La verdad es que es algo casi simbólico, pero que van a tener una gran recompensa de poder verlo. Algo además histórico porque, ojo, jamás habíamos tenido esta situación, esta pandemia en una Navidad. Y ustedes nos están regalando nuestro cuento de Navidad pandémico. Creo que es algo, insisto, que nadie se debe perder. Por último, mi querido Mario Iván, pásanos una vez más toda la información en qué página podemos comprar los accesos días y horas. Venga. Claro que sí. Y pues antes de eso agradezco muy sinceramente la feliz participación de mi hermana, de mi colega, la talentosísima Laura Luz, porque además es un soldado, ha estado ayudándonos muchísimo con la difusión y pues mi cariño para mi güera querida. Estaremos el 20 y el 25, 20 y 25 de diciembre a las 18 horas. Cuento de Navidad de Charles Dickens, una historia, como decimos, muchas veces contada, pero que no pierde la capacidad de conmovernos cada diciembre. Los boletos a través de boletia.com. Cuento de Navidad del inmortal Charles Dickens. Laura Luz, Mario Iván, queridísimos, se les quiere, se les admira. Ahora, un abrazo gigantesco, los vemos este 20 y este 25 y de una vez les decimos Feliz Navidad, bendiciones. Igualmente, queridísimo Álvaro. Besos, Laurita. Feliz Navidad, gracias, Álvaro, te quiero mucho. Igualmente, gracias a ustedes. Si se dan cuenta de la importancia de estas presentaciones, verdad, son eventos irrepetibles. Son eventos que dentro de 15, 25 años, nuestros chiquitos recordarán con mucho, con mucho amor. Y nosotros, como papás, tenemos la obligación, no solo de sacar adelante a nuestra familia, de sembrar en nuestros hijos esos grandes recuerdos que ellos les transmitirán a otras generaciones. Cambiemos de asunto porque ya termina 20, 20 y solo Dios sabe que vendrá para 20, 21. Mira. Muy buenos días, estrellitas de luz. Son las 11 de la mañana con 23 minutos, casi 24 y les vamos a estar contestando totalmente en vivo al 56, 24, 10, 47, 10. Quisiera saber si fue por mala suerte o algo más, algún familiar, muchas gracias, Dios te bendiga. No a cualquier persona le llega esta prueba, no lo vean como una maldición y como una mala suerte, sino al contrario, una oportunidad de qué es lo que vamos a aprender, qué misión tenemos en esta vida para ayudar no solo a nuestros hijos, a muchas personas. Y vamos a hacer una petición, una decretación, que ahorita nos lo van a poner también en pantalla, que dice así, querida Santísima Virgen de Guadalupe, Madre Santa, Madre mía, te pido que conviertas este hogar en alegría. Bendícenos y protégenos con tu manto bendito. Y vamos con esta luna menguante a sacar todas las enfermedades que tengamos en el cuerpo, en el alma y en la mente, así hay que visualizarlo. Y estos son tus horóscopos de aquí contigo y, por supuesto, el tarot te dice a ti, Aries. Aries, en Jueves de Salud, tuviste problemas de salud hace tiempo, pero ya estás en la recuperación con cambios favorables, especialmente tu corazón estaba un poco lastimado, pero eso se va a acabar. Hay salud y sanación en tu corazón. Saludo con mucho respeto, con mucho cariño, una gran amiga, Mari Carmen, la güera de las estrellas, mi güera preciosísima, ¿cómo estás? Muy feliz, mi querido Álvaro, amigo querido, muy buena. Vibra, estrellitas de luz, buenas tardes, ya buenas noches, ¿cómo están por allá? Felices de tenerte, aunque sea de manera digital aquí en tu casa, porque, ojo, cambiamos de año, vivimos un 2020 muy intenso y queremos preguntarte, tú que tienes esta capacidad, ¿qué podemos esperar para el año nuevo? ¿Qué viene? Mira, el año 2021 es el año del reconocimiento, es el año de la recuperación, es el año de la energía espiritual, es un número cinco. Entonces, estamos hablando de la energía espiritual, de la energía de Dios, vamos a pedirla, vamos a aceptarla, vamos a recibirla en nuestros corazones, en nuestros hogares, para que nos vaya mucho mejor. Y vamos a decir que todo lo que tengamos que aprender, lo aprendamos desde la alegría y no desde el dolor. Vamos a decretar, amiguito. Me gusta eso, desde la alegría, no desde el dolor. ¿Te puedo hacer preguntas específicas? Claro que sí, mira lo que tengo aquí. Eso, perfecto. Creo que la preocupación número uno tiene que ver con COVID-19. ¿Qué va a pasar con la pandemia el próximo año? Te voy a decir algo, la enfermedad se generó antes, se generó en el alma. Había mucha soledad, mucho sufrimiento, mucha oscuridad. Y yo creo que más que karma, más que una maldición, es una lección de aprendizaje para ser mejores seres humanos, para crecer, para salir adelante, para unirnos y no separarnos. Y lo que viene para el COVID, de lo que me estás hablando, para el 2021 es una reforma, es una recuperación. Por supuesto que va a haber sanación, va a haber una vacuna y la están buscando y la van a encontrar y va a poder sanar a muchas personas. Pero les quiero decir que cuando estás enfermo del alma, el cuerpo se enferma. Entonces, si tú empiezas a trabajar desde el corazón, desde la conciencia, desde el alma, por supuesto que va a haber una regeneración de tu ser y va a haber una recuperación física, mental, espiritual y energética. Y eso es lo que va a llegar, una recuperación para el 2021 de muchos aspectos, no solo de enfermedades físicas, también económicas, ¿sabes? Va a haber un cambio económico bastante interesante. ¿Debemos temerle a la aparición de un nuevo virus en 2021? Yo les había dicho que precisamente en diciembre, enero, se iba a conjuntar esta enfermedad del COVID con una tan bien fuerte que puede ser la influenza, pero juntas es mucho más dura, ¿no? Pero yo insisto, cuando estás angustiado, cuando estás falto de fe, entonces la energía baja, te bajan las defensas, es mucho más fácil que te enfermes de cualquier cosa. Si tú estás en actividad espiritual, entonces va a haber un crecimiento y va a haber una recuperación. Por supuesto que diciembre y enero son meses complicados, pero yo creo, a pesar de que dicen que son los meses más complicados, yo creo que lo peor ya pasó. Solamente tenemos que ser respetuosos, cuidadosos y buscar la manera de estar mejor, ¿sabes? Incluso desde la alimentación, desde los pensamientos, para poder salir adelante. No podemos ser tan pesimistas, no debemos de ser pesimistas porque necesitamos recuperar la fe, necesitamos salir adelante para vivir un mundo y una vida mejor. Me gustó mucho eso que dijiste, respeto. Ah, cómo se nos ha olvidado el respeto, mi güera preciosa, ¿eh? Tremendo. Ahora vamos con otra cuestión que evidentemente a todos nos pega. México. ¿Cómo le va a ir a nuestro querido país, a nuestro amado México, el Año Nuevo? Te voy a decir algo, México es imparable. La gente de México, ya sea de nacionalidad o de corazón, salimos adelante, nos apoyamos, somos personas trabajadoras, siempre estamos buscando cómo resolver. Entonces, vamos a salir adelante. Para México viene una economía mucho más favorable, dejemos de ser pesimistas, vamos a traer dinero, vamos a generar, y ¿sabes qué? No nos vamos a cegar de que si en alguna situación laboral no está funcionando, ya no hay más para nosotros. Hay que pensar que somos inteligentes y somos capaces de aprender nuevas maneras de salir adelante, y eso es lo que va a pasar en todo el mundo, especialmente en México, porque en México va a llegar un cambio económico mucho más favorable, a pesar de que se diga que las tendencias son negativas, les aseguro que será un año de crecimiento económico, empresarial. Nosotros nos vamos a dar cuenta que va a haber nuevos empleos y mucha gente que había perdido sus empleos empieza a recuperar, empieza a trabajar, empieza a salir adelante, no desesperen, acuérdense que la esperanza es lo último que debe de morir, y les aseguro que el 2021 es un año de bendición económica, ustedes ya lo verán, y estamos aprendiendo a sacar adelante nuestras fortalezas, estamos descubriéndolas, entonces vamos a darnos cuenta que podemos hacer muchas cosas, que somos capaces de hacer cosas que tal vez no habíamos imaginado antes. ¿Cómo nos va a impactar el cambio de presidencia en Estados Unidos? Mira, va a haber reformas, va a haber algunos cambios, pero tal vez no como lo habíamos estado pensando, todo a su tiempo, todo se irá acomodando poco a poco, entonces no desesperen, lo importante es que se acaben las barreras, ¿sabes? que las barreras no se den físicas, ni muros, ni mentalmente hablando, todos somos hermanos, vivimos en el mismo mundo, y todos somos cómplices de este gran momento de debilidad, de soledad, de angustia, y todos nos hemos unido en oración, entonces los cambios que podamos ver en la presidencia de otros países tal vez no sean tan graves o tan fuertes como habíamos pensado, porque todavía va a haber cambios que nos van a impactar, lo que sí es que es un año en donde vamos a ver caer a muchas personas que habían cometido fraudes, mentiras, se van a destapar muchas cosas, y entonces vamos a poder vivir otra realidad, tal vez no tan cruda como la habíamos estado pensando. Entramos a la parte de preguntas escabrosas, 2021, Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo le va a ir a nuestro presidente? Mira, nuestro presidente ha hecho una gran labor, a pesar de que ha sido juzgado y criticado, pero te voy a decir algo, en las cartas me están diciendo que va a poder hacer algunas reformas importantes de realización. Para los mexicanos va a haber oportunidades de salir adelante, aunque nos cueste un poco de trabajo, va a haber nuevas reglas, nuevas maneras de hacer las cosas, y si yo veo castigo para esas personas que te estoy mencionando que han cometido algunas situaciones de fraude o algunas cosas que no eran legales como tal. Entonces, si vamos a ver como nuevas maneras de castigar, nuevas formas de salir adelante, de ser más honestos, más reales, el país va a poder salir adelante, es importante que se sigan comprometiendo con él y no nada más nuestro presidente, cada ciudadano, cada persona que viva en este país, que nos comprometamos todos para que vivamos un mejor momento en nuestro país, y a pesar de que hay malos pronósticos, yo veo que sí va a haber un cambio, una regeneración bastante fuerte, a algunos no les va a gustar, pero a otras personas van a salir beneficiadas y tal vez sean las personas que más lo necesiten. Güera, tenemos elecciones, ¿Morena conservará esta posición privilegiada que tiene hoy? Pues Morena tiene que trabajar muchísimo para que pueda salir adelante, mira, se postula un, déjame barajear las cartas porque ya se me acabaron. No, tú eres la experta, yo aquí humildemente solo pregunto. Sí, mi amor, estamos en vivo, estrellitas de luz, aquí con mi querido Álvaro Cueva, y sabes que déjame ver porque se quedó como a la mitad de esta predicción. Yo estoy viendo que hay un hombre que va a entrar como probable candidato, pero tal vez no sea la persona que se quede al final porque va a haber cambios, va a haber cambios aquí en, pues en los candidatos que cada partido elija. Yo veo que Morena le vienen cosas muy buenas, pero todavía tiene que seguir trabajando, tiene que dar resultados que el pueblo se sienta satisfecho, especialmente en la salud, en la economía, en la unión familiar, y veo que hay muchas posibilidades de que el partido continúe en la presidencia. Guau, y es que además hay una cosa, güera, tú siempre latinas, ¿eh? Ay, mi amor, pues que así sea, mira, te voy a decir algo, que pase lo que sea más conveniente para todos nosotros, para todo el país. Hablemos ahora de catástrofes naturales. Ya sabes que nosotros en México le tenemos un pánico espantoso a los terremotos, a los huracanes, y de repente como que nos hemos estado salvando. ¿Qué podemos esperar el próximo año en materia de desastres naturales? Ok, te voy a decir algo, estamos en un lugar sísmico, entonces sismos van, van a estar dando continuamente, pero no veo que sean sismos fuertes, es que mira, ahorita viene la estrella de Belén que van a decir, ¿y eso qué es, no? Esa payasada que es, no, es un acontecimiento muy importante energético a nivel mundial. Vamos a ver una estrella de Belén que hace 800 años no se había vuelto a ver. ¿Cómo? Esperanza, ¿sabes? Y sí, hay algunos planetas que van a estar en conjunción como es Saturno, Yurano, y estos planetas se habla de que traen emociones tanto internas de soledad, de oscuridad, de miedo, como en el mundo habrá movimientos que son sismos y terremotos, pero estamos hablando de México y México, a pesar de que le han pronosticado o predecido algunos terremotos, yo lo cancelo en este momento, yo no veo terremotos, sismos es muy diferente, ¿eh? cuando existió el terremoto el que se dio me parece que en el 2016 yo lo anuncié en televisión abierta y curiosamente me dijeron, güera, anunciaste el terremoto del 7 de septiembre, les dije, esto no fue un terremoto, eso es un sismo, viene un terremoto y lo anuncié con tiempo y dije que iba a pasar tristemente, ¿no? hace poco aquí en el Heraldo precisamente anuncié cuando se iba a dar un sismo de alta intensidad sin daños colaterales y se dio en la semana de los días que yo anuncié. Ahorita en este momento yo veo que va a haber movimientos, va a haber sismos, pero yo no veo una desgracia tipo terremoto para el 2021 que así sea porque luego les gusta pues les gusta estar pronosticando cosas que no pasan y luego nos asustamos vivimos con miedo y no es así estrellitas. Digo, la última palabra la tiene Dios y el universo. Yo no estoy viendo esas catástrofes, lo que sí es que debemos tener mucho cuidado con la delincuencia especialmente en estas épocas y bueno, es una situación como muy pues clara por la situación que estamos viviendo del miedo, del caos, de la economía y yo veo que hay que tener mucho cuidado especialmente con los mares, con el agua, ¿sabes? Porque hay movimientos, va a haber movimientos, es muy importante, yo creo que si tenemos las precauciones adecuadas no veo desgracias para México como tal pero sí veo también socavones y que son y los socavones son importantes, ¿no? Porque de repente se caen y se pierden personas, casas y muchas cosas importantes, ¿no? Entonces ahí sí deberíamos de tener cuidado, cuidado con el agua en el país en el 2021 y estamos hablando también de los mares, yo veo que se va este, ¿cómo se dice? ¿hay algún río que puede perder su cauce? No tengo la palabra correcta, ojalá que me puedas ayudar, pero yo veo que se desboca a lo mejor un río algo importante, estoy hablando de agua y eso también genera movimientos terrestres como sismos, no veo un terremoto y vamos a visualizar que de verdad yo creo que ya es tiempo de recuperación, Yo creo que ya hemos pasado por lecciones duras, vamos a pedir una recuperación para nuestro país, para nuestro mundo entero y para cada una de las personas que nos está viendo para que sepa que van a llegar cosas bonitas. Buena, no seas mala, dale un consejo a las mamás que nos están viendo en este momento, a los papás, a la gran familia mexicana, para que recibamos bien 2021, creo que tú estás queriendo mandada a hacer para eso. Ay, mi amor, muchas gracias, pues les puedo decir desde el corazón porque también soy mamá, que somos personas porque también hay hombres maravillosos en el mundo y en México que se hacen cargo de sus hijos y que ven por sus hijos, hay hombres buenos también, que vamos a unirnos en armonía, vamos a dejar atrás los resentimientos, las dudas, los enojos, si en algún momento te alejaste de algún familiar, de algún ser querido, momento de mandarle un mensajito, momento de hacer una llamada, momento de hacer el resentimiento a un lado, de darnos cuenta de que estamos hechos, que somos seres humanos de luz, que somos estrellas de luz, que salimos adelante porque queremos salir adelante, que entonces recordamos que somos el arquitecto de nuestro propio destino y nosotros decidimos si nos dejamos hundir en la miseria, en el terror, en el miedo, en la enfermedad, o nos damos cuenta de que estamos hechos, salimos adelante, sacamos a nuestra familia adelante, pero también les quiero decir que hay muchas personas que están solitas, pero que nos tienen a nosotros porque el heraldo se preocupa por dar contenido con cariño, con respeto, con amor, y que siempre vamos a buscar la manera de mandarles una palabra de aliento, que no están solos, que por más solo que te sientas, siempre va a haber una persona que te quiera dar la mano para salir adelante y que seamos esa mano, vamos a convertirnos en esa mano para ayudar a salir adelante. Fíjate que hoy a la una de la tarde, yo voy a aventar mi comercial porque a la una de la tarde me presento, gracias a Dios, aquí en mi casa, Heraldo TV, en mi programa de Tu Destino con la Güera, y hoy hablé de una frase muy hermosa que dice, cuando alguien se acerque a ti y te pida un favor, agradece, que eres tú la persona que puedes solucionar, que eres tú la persona que puede ayudar y no la que está pidiendo el favor, entonces vamos a sentirnos agradecidos si nosotros podemos ayudar a alguien y vamos a hacerlo, vamos a ayudar, vamos a ayudar a ayudar a los demás. Mira, yo quiero preguntarte sobre cuestiones muy específicas del mundo del espectáculo, del deporte, de los medios de comunicación, ¿tú crees que habría la posibilidad de que vinieras presencialmente aquí con las cartas? Yo feliz de estar a tu lado, mira Álvaro, te admiro muy fuerte, haces un trabajo espectacular, eres un gran periodista, las personas que están cerca de mí como Cristian Miranda, mi esposo, también te ama, todas las personas que me conocen que son realmente importantes en el medio, te admiramos muchísimo, eres un gran periodista, un gran ser humano. Él es el escuario de un 29, ¿verdad? Sí. El 29 que es 11, tú tienes el camino para ser maestro, para ser guía, para guiar a las personas, para tener un mensaje siempre de armonía de cultura, que es tan importante en este momento encontrar personas cultas, ¿no? Y siempre tienes la palabra adecuada para guiar, para ayudar, para comentar, para guiarnos, para cobijarnos, bueno, me va a quedar corta, ¿eh? Me va a quedar corta. Eres una hermosa, pero mira, mejor comprometámonos a ver si la próxima semana nos podemos ver aquí con el público de la televisión en vivo porque seguramente habrá personas que quieran mandarte a hacerte preguntas, etcétera, etcétera, ¿sale? Sí, me parece, sí, la próxima semana primero Dios estaré contigo y en el heraldo, por supuesto, y que nos escriban muchos whats para que les contestemos predicciones a la gente y les den mensajes y de los artistas. Me encanta, va a ser un gran programa, te quiero mucho, te mando bendiciones, cuídate y nos vemos pronto de manera presencial. Gracias por esta oportunidad. Buena vida y recuerden que la verdadera magia está en su actitud. Yo soy tu amiga la Guardia de la Sociedad de la Cívica de México. Gracias, mi vida, gracias a todos. Los quiero. Muchas gracias, de veras. Tenemos que hablar de 2021. Esto se pone bien, se pone mejor. Créeme, quédate con nosotros después del corte solo por hoy. Si estás grabando el programa de hoy, Laura Luz y Mario Iván Martínez, la güera de las estrellas, predicciones para 2021. No, y espérate, o que viene un gran genio a continuación. Mira. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pierre Verdín y como todas las semanas quiero agradecerte que decidas quedarte. Sabías que los seres humanos estamos buscando constantemente dos cosas en la vida. La primera es amor y la segunda es un lugar o pertenencia. Te voy a pedir que empieces a respirar de manera consciente. Te voy a pedir que inhales por la nariz. Detengas el aire un poquito en tu estómago y exhales por la boca. El futuro no se adivina, se construye. O sea, que te lean el futuro, que te adivinen tu futuro, que te digan qué va a pasar, no sirve de nada si tú no sabes cómo llegar desde donde estás hasta ese punto. Evidentemente, la pregunta no es si lo voy a lograr o no lo voy a lograr. La pregunta es cómo lograrlo. Pero si no tomas eso que te dicen y si no llevas a cabo eso que te dicen, entonces no tiene ningún sentido. Este hombre es maravilloso. Saludo con mucho cariño hasta Zacatecas al gran Pierre Verde. ¡Pierre, queridísimo! ¿Cómo estás? Súper contento, querido Álvaro. Esa presentación, wow, gracias, 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 gracias. Ya con eso tengo mi corazón llenito y con el gusto de estar aquí contigo. Me quedé corto porque estás triunfando aparatosamente con un nuevo programa de televisión. Háblanos de eso para que el público te ubique, no seas malo. No, hombre, gracias, gracias. Sí, la verdad es que este es un programa que habíamos estado trabajando ya bastante tiempo. Pasamos de redes sociales, brincamos a televisión nacional. Estamos en un programa que se llama Efecto Mariposa con mi queridísima y amiga Lupita Aldeco. Todos los sábados a las 10 de la mañana en Telefórmula, amigo, es un programa de desarrollo emocional, de desarrollo espiritual, donde tocamos esos temas de forma como muy práctica, muy humana, muy sencilla, de manera que podamos conectar con el público. Mira, ustedes están físicamente a muchos kilómetros de distancia y si los amigos de Telefórmula están invirtiendo en ustedes hasta allá, créeme, es por algo bueno y yo soy fan del programa, lo tengo que decir así, tal cual, porque uno aprende tantas cosas. Está muy bien hecho, felicidades. Muchas, muchas gracias. Es algo que hacemos, la verdad es que algo que hacemos desde el corazón y compartimos realmente nuestras experiencias de vida, compartimos nuestras teorías, la teoría, y como te digo, lo llevamos a la forma práctica y eso creo que ha hecho mucho clic con el público y a la gente le ha gustado mucho la manera en que abordamos estos temas. Pierre, yo le prometí al público de Real o Televisión un gran programa especial con predicciones para 2021. Tú, desde tu especialidad, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué podemos esperar para el año nuevo? Fíjate, este año que viene, como bien estábamos escuchando a la güera, estábamos escuchando que este es un año de transición, es un año de cambio, pero fíjate que yo siempre le digo a la gente en terapias, lo digo también a través de mis redes sociales, en el programa, siempre les digo, ¿para qué queremos salir de donde estamos? De pronto la gente estamos tan desesperada porque no tenemos salud, porque las cosas no están saliendo como nosotros queremos y estamos esperando un cambio, pero estas últimas fechas son para que nos preguntemos, ¿para qué quiero salir de donde estoy? ¿Para qué quiero que las cosas cambien? ¿Voy a salir de donde estoy para seguir haciendo las cosas como las hacía antes? ¿O este tiempo que hemos estado encerrados en casita nos está ayudando a reflexionar y a darnos cuenta que hay muchas cosas que podemos mejorar? A lo mejor por ahí hay personas que estaban haciendo ciertas actitudes o ciertas cosas en su vida que ya no le estaban funcionando y esta es una nueva oportunidad este año 2021, nos va a dar la oportunidad de que lo hagamos de forma distinta, que esta nueva normalidad quizás sea empezar a conectarnos desde el corazón y no desde el juicio, no desde el ojo, no desde la separación, ¿no crees? ¿Cómo funciona la conexión a través del corazón? Fíjate lo que te estoy preguntando, porque todos nos hemos vuelto como que muy racionales, muy prácticos, queremos rating, queremos dinero, queremos chequera, queremos... Pero, ¿cómo hacemos contacto con lo demás, con lo que no se mide? Claro, mira, por ahí dice un gran maestro busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te da por añadidura. Yo no soy religioso en el aspecto de que yo no le predico una religión a la gente, yo le predico justamente cómo hacer esta conexión. Cuando yo tomo esta frase, esta palabra que él dice, dice busca el reino de Dios, por ahí los católicos dicen que Dios se encuentra en todos lados, ¿no? Pero principalmente está dentro de nosotros. Dios es esa energía que es de conexión, es de amor, es la que me dicta saber quién soy, para qué estoy en esta vida, cuál es mi misión, qué legado quiero dejar. Cuando tú de alguna manera empiezas a hacer esas preguntas que son profundas, que son hacia adentro, en ese momento el camino se empieza a abrir y empiezas a entender que hay algo más en la vida, que no se trata solamente de tener seguidores, todos queremos seguidores, todos queremos una mejor casa, un mejor carro, una pareja que nos ame, salud, todos queremos eso, pero hay gente que tiene todo eso y se siente vacía, mi querido Álvaro. Y entonces es realmente ver hacia adentro. Funciona ser positivos porque de repente siento que esto está como que muy de moda y te dicen, ay, sí, el optimismo, y el optimismo, y el optimismo, pero ¿cómo puedes ser optimista cuando estás perdiendo a tantas personas queridas, cuando te estás quedando sin trabajo, cuando se te acaba el dinero, cuando no tienes para darle de comer a tus hijos? ¿Cómo? Es que fíjate que estamos un poquito confundidos porque de pronto cuando hablamos de ser optimistas o de tener pensamiento positivo, hablamos de repente, se confunde como con ese pensamiento mágico, como de que todo está bien, todo está bien, todo está bien, y te sientes de la fregada. No, no se trata de tratar de cambiar lo que está pasando afuera, porque tenemos que entender que el libre albedrío que el ser humano tiene no es controlar los factores externos a mayoría del tiempo, sino ¿qué hacemos con esto que me está pasando? ¿Qué perspectiva le estoy dando? ¿Lo uso para crecer o lo uso para detenerme? ¿Lo veo como un problema o lo veo como una oportunidad de crecimiento? Hace rato platicábamos con la güera de temas muy específicos. Yo quisiera hacer un ejercicio parecido contigo para conocer esta otra perspectiva. COVID-19, ¿qué podemos esperar sobre la pandemia para el próximo año? Fíjate, esto definitivamente todavía va a seguir un ratito más, pero lo que los ángeles, porque digo, ya ves que yo trabajo con ángeles, tu servidor es angelólogo, lo que los ángeles nos piden es que aprendamos a conectar con los demás de una manera distinta, porque el COVID lo que ha estado haciendo durante este año es que nos ha separado no solamente físicamente, sino emocionalmente de los otros, nos está aislando de los otros. Este año que viene, lo que nos están pidiendo es que aprendamos a reconectar, como bien decías tú, desde nuestro corazón, no desde el juicio, sino desde la aceptación del otro, desde el verlo como es y no como yo quiero que sea, desde liberarlo de las expectativas que tengo del otro y verlo por lo que realmente es. ¿Me explico? Claro, ahora, ¿qué te dicen los ángeles sobre México? ¿Qué nos espera para el próximo año? A ver, vamos a ver qué es lo que los ángeles nos quieren decir, qué aprendizaje tenemos que tomar de este próximo año. Este es un año, fíjate, de reconexión interna para reconectar con la energía grande de amor. Yo le llamo energía grande de amor, usted llámele como tú quieras, ¿no? Este, Dios, Prana o lo que sea, pero lo que es lo que los ángeles nos están pidiendo es que nos tomemos tiempo para seguir reconectando, para meditar, para orar, para encontrar espacios de silencio, porque estamos llenos de ruido, mi querido Álvaro, estamos viendo muchísimo ruido, muchísimo caos allá afuera y nos estamos conectando con el caos y lo que tú ves atrás y lo estamos replicando. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Silencio, vete un poquito de este mundo ruidoso y encuentra paz dentro de tu corazón. ¡Guau! Es que además, yo a donde quiera que volteo me encuentro a alguien picándole a un celular, o sea, pueden estar encerradísimos y el encierro no les sirve de nada porque no sueltan el maldito aparato. En fin. Es correcto. Ahora, hablemos de lo que va a pasar con nuestro presidente. ¿Qué te dicen Los Ángeles sobre el futuro para Andrés Manuel López Obrador? Vamos a ver. Recuerda que no es tanto qué es lo que me dicen en futuro, sino qué oportunidades que podemos ver, qué podemos aprender, incluso nosotros como mexicanos, qué podemos aprender del presidente que tenemos, ¿va? Qué bueno que haces la aclaración, porque eso no tienes una idea de cómo ayuda. Venga. Es que es muy distinto, insisto, si nosotros también cambiamos la perspectiva que tenemos de las personas, las cosas cambian. Fíjate, yo te lo voy a poner así, si nosotros estamos viendo que una persona está haciendo las cosas bien o mal y nosotros le seguimos metiendo un juicio a esa actitud que él está haciendo, entonces, lejos de estar ayudando a la energía, le estamos aportando más basura, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es evidentemente conectar con este presidente desde otro lugar. Y ojo, yo no me meto en temas de política en decir, ay, yo, no, esto no es mi tema, pero lo que sí quiero decir es que tenemos que honrar el trabajo que este señor está haciendo. Esto es súper importante porque no cualquiera dirige un país. Fíjate lo que estás diciendo. Muy bien, Pierre, muy bien. Ahora, elecciones, ¿cómo le va a ir a Morena? Y pregunto por Morena porque tiene una posición muy estratégica en este momento, ¿verdad? Claro. Fíjate, se van a estructurar cosas, sale carta de abundancia, carta de estructura, carta de nuevos proyectos, definitivamente, traen muchos nuevos proyectos entre manos y estos son proyectos que les van a seguir dando fruto, o sea, todavía van a seguir ahí acomodando muchas, muchas cosas, o sea, todavía es un tiempo de transiciones y de cambios y Morena sigue ahí de alguna manera liderando. Pierre, yo quisiera aprovechar los pocos minutos que nos quedan para que les mandes un mensaje a las mamás, a los papás, a la familia mexicana que se le ha pasado mal en este 2020 y que pues está temerosa respecto al Año Nuevo porque así que dijeras tú qué bonito se ve, pues quién sabe. Claro, mi querido Álvaro, fíjate, pero yo te hago una pregunta a ti, en realidad, si vemos a través de la historia, ¿cuándo ha estado la humanidad bien? ¿Cuándo ha estado la humanidad, las culturas, las sociedades, cuándo han estado realmente con un buen presidente, con una buena, con buena economía, donde no haya guerras, donde no haya conflictos? Creo que eso es parte de la humanidad y tenemos que aprender a darnos cuenta que todo eso está aquí para que aprendamos a reconectarnos con el otro. Insisto, estamos viendo todo lo que no tenemos, pero este año mi invitación es que veamos todo lo que sí hay, veamos lo que sí tenemos en casa, veamos a la persona que está a nuestro lado, veamos el amor que tenemos a nuestro lado, veamos las oportunidades que sí hay, insisto, vemos esto chiquito que no tenemos y no nos damos cuenta que hay millones y millones de cosas padrísimas que tenemos en nuestra vida y esta es la recomendación que yo le hago a la gente, vean todo lo que sí tienen, aprendan a agradecer lo que sí hay y cuando somos agradecidos, eso que agradecemos se multiplica porque insisto, donde pones tu atención, ahí se va tu energía, pongamos la atención en todo lo que sí queremos tener. Qué sabias palabras porque estás hablando de aprender, de reconectar, de agradecimiento, exactamente de lo que menos hemos visto últimamente en esta industria y en la realidad cotidiana. Por último, mi queridísimo Pierre, danos la información de tus redes sociales para que la gente que no te conocía te siga, háblanos de tu programa de televisión, tienes un minuto. Ya se nos fue el tiempo, oye, rapidísimo. Hombre, pues gracias. Me pueden estar siguiendo a través de todas mis redes sociales, me encuentran en Facebook y en YouTube como Pierre Verdín, Instagram y TikTok como Pierre-Bajo Verdín, ahí todo el tiempo estoy compartiendo información, redes y como les dije, lunes y miércoles tengo transmisiones en vivo donde estoy contestando mensajes de la gente y los sábados a las 10 de la mañana, sí, está padrísimo y sábados a las 10 de la mañana por Telefórmula con Efecto Mariposa. Pierre, no sabes el privilegio que ha sido tenerte hoy en Neraldo Televisión, ojalá que de repente en una de esas que vengas a la Ciudad de México podamos tenerte de manera presencial. Por lo pronto, te mandamos un abrazo cariñosísimo, te deseamos Feliz Navidad y gracias de corazón por esta gran oportunidad periodística. Bendiciones hasta siempre. Gracias a ti, mi querido Álvaro y gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Bendiciones, honro tu vida, tu destino y a ti, hermano y a toda la gente que te está viendo. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Pierre, en este hombre, créeme, es un potencial maravilloso. Gracias a él, gracias a la hueá de las estrellas, gracias a Laura Luz, a Mariván, a todos los que hicieron posible el programa de hoy, por supuesto, a mi familia de la televisión. ¿Por qué? Porque los amo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!